Bueno, este tutorial está dedicado a anzuelos. ¿Cómo elegir anzuelos? Yo atiendo a mucha gente y algunos son ingenieros cuando vienen al negocio. Me piden determinado modelo. Yo lo que les quiero recomendar, hoy voy a hablar de medidas relacionadas con el peso de lo que ustedes van a pescar. Pero lo primero que tienen que ver en un anzuelo, que les gusta a ustedes. Que sea filoso, que tenga buena punta, que sea fuerte, que sea delicado, que sea liviano, pero fuerte, delicado, filoso. Y les tiene que gustar a ustedes. Ese es el mejor anzuelo. Y después los anzuelos no duran toda la vida. No es como antes que nosotros teníamos un anzuelo y con la piedrita, chaca, 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 venían las piedritas con una canaleta, ¿eh? Para los anzuelitos, chaca, chaca, chaca. Ahora ya no, vienen tan filosos que por una cuestión lógica, un anzuelo, lo más filoso, toca una piedra y se desafila. Y ya no son puntas de afila. Entonces lo mejor que hay es dos, tres jornadas de pesca, tirá del anzuelo. Y usted va a decir, sí, usted tiene plata. No, comprá mejor. No compré los más caros, que a veces los más caros no es lo mejor. Yo les voy a mostrar solo una marca como Flounder. Algo les estoy mostrando, ¿eh? Del número 4.0 para variada. Acá tenés cuatro modelos de anzuelos. Este es un anzuelo hermoso. Este pareció al Mustard. Es un anzuelo negro. Este anzuelo me encanta, esta forma. Flounder también tiene esto, este tipo de anzuelos. 3, 0, 4, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0. Ahora, ¿cómo elijo? Esta es la parte, la línea Mustard, cuando yo era chico. Usaba esto y lo sigo usando. Y sigo insistiendo que esto para encarnar cangrejos, son unos anzuelos bárbaros. Acá tenemos Mustard. Acero inoxidable. Este, hay azules. El pata larga que uso mucho la gente de Río. Y acá tenemos anzuelos para pejerrey. Un número 5, un número 3. Un número 3, 3, 3. Es el anzuelo que más se usa por un pejerrey. Entre 200 y 400 gramos. El número 2, el número 1. Pero, de cada número, hay un montón de modelos, de formas. Pero todos los anzuelos son muy buenos para pejerrey. Por supuesto que hay anzuelos que son más toscos, más gruesos. Y lo que hablábamos de la pichicata. En el pejerrey, fíjense, este solo viene pichicateado. Los demás no. O sea que si esto fuera tan efectivo, porque vas a ver a uno, no, yo pichicateo los anzuelos, no pierdo un piche. Bueno, somos jetones, ¿no? Yo también lo soy. No es así. Si no, teníamos todos pescando con el anzuelo pichicateado. Y en realidad, yo estoy mostrando la mayoría que no está pichicateado. Bueno, ¿qué les quería decir? Más o menos para que tengan una idea. Si yo voy a elegir un anzuelo, para variar peces de un kilo, dos kilos, hasta tres kilos, estamos usando el 3.0. Bueno, opinan ustedes, ¿eh? Y el 4.0. El 3.0 es este. El 4.0 es este. El 3.0 es este. ¿Por qué usar 3 y no 4, o por qué usar 4 y no 3? Sería la pregunta. Yo cuando uso 3, es cuando la pesca la veo difícil, pierdo piques, entonces yo achico el anzuelo, porque achico la carnada, porque voy a entrar más adentro, o achico el anzuelo, achico la carnada, para que el animal se lo traiga. Entonces, si es más chico, la succión va a ser mayor, se lo va a tragar y quizás yo de adentro lo saque clavado de la panza y no se le escape. Ahora, si yo quiero animales grandes o hay corrinas grandes, yo quiero ponerle una buena carnada, porque está dicho que carnada grande es pescado grande. Esto lo decían los viejos, lo que nunca lo explicaron. Pero yo hoy les contaba una historia de un conocido de Mar del Plata que ganó 3 concursos, 3 autos seguidos en 2 años, y empezó a pescar conmigo tiburones, y no pescaba otras cosas. Y cuando iba a los concursos llevaba un calamar así, líneas pesadas, y ganó un concurso con un chucho de 30 y pico de kilos. El segundo concurso, por Monthermoso, ganó con 30 y pico de kilos. Y el tercer concurso lo iban ganando con 32 y ganó con 35 kilos, el tercer auto. Después viajó a España, se fue, ahora creo que volvió a Mar del Plata. Y ahí empecé a pensar, y haces el ejemplo de él, ¿por qué él sacaba chuchos de 35 kilos hoy? ¿No están los chuchos de la cota? Sí, está lleno. Pero un chucho no para la maquinaria para comer un camaroncito, un langostino chiquitito, una anchoita. No le sirve, a semejante máquina no le sirve. Es como que yo vaya a cargar nafta con una rama y le diga, poneme, me quedé sin nafta, poneme 4 libras. ¿Cuál sería la muerte del anzuelo? ¿Cuál sería la muerte? ¿La pata del gallo o el escolo? La muerte se le llama rebaba. La rebaba de un anzuelo, acá tengo este, la rebaba de un anzuelo es esta parte. ¿Y eso tiene una importancia fundamental? Sí, están los ecológicos que tienen muy poca rebaba. Entonces son ecológicos. ¿Perdés enganche con eso? ¿Perdés pique? Podés perder pescado. Porque lo que entra fácil, sale fácil. Los anzuelos mustar, así, tenían más rebaba. Y quizás entra más difícil, o sea, necesita más presión, pero se te sale menos el pez. Así que, esto le llaman rebaba. Después, cuando vayan a comprar anzuelos, ya saben, 2 ceros pueden usarlo para boguitas, bogas. Para lo que es río, bagres, amarillos, monchón, 3 ceros, 4 ceros. Ya para colvinas negras, pichón, 6 ceros. Esto es un anzuelito para pichones de colvinas negras que me gusta mucho. Esto es más grande. Después, viene mucha gente que pesca en el río y me piden este anzuelo pata larga. Cosa que en la costa nosotros no usamos. Y me preguntan por qué no lo usan y por qué no lo usamos. ¿Y pero por qué? Si esto es lo mejor que hay. No, para ustedes. ¿Y por qué no lo usan? El pata larga nuestro es este, que nos permite poner el camarón, o el langostinito, o el filé de anchoa. Esto, para mí, se usa en el río por la cantidad de peces con dientes que tienen. Nosotros aquí no tenemos peces con dientes en la costa, prácticamente. Hay una anchoa, pero son dientes leves. En el río puede una palometa, un dorado, una talarira, que te puede cortar. Entonces, creo que esto salva bastante para evitar el corte. Esta pata larga, para nosotros es feo. No digo que no se use o que no pesque, pero es feo. Es feo, no me gusta. Bueno, ¿qué más? Otra cosa, acá vemos anzuelos de color rojo, azul, amarillo. ¿Qué pescan más? No, pesca el pescador. Pesca el pescador. Yo tengo la línea de lisa. Yo las he probado. Esa pesca más. Le hago así al pescador, así, le pongo esta de cerca a la boca. Dame, dame. Claro, y ayer vino el señor y le dije, si no, te llevas esto y te vas a divertir. El anzuelo es mortal. Es pesado, como me gusta, porque la lisa va a trompear la carnada y tiene una boca importante. Una boca así. Así que, este anzuelo con estas bollitas, le digo, vas a pescar igual que con esta. Ahora, vos vas a ir más feliz con esta que con esta. Entonces, a veces las líneas están hechas por el comerciante para pescar al pescador, no para pescar al pescador. En la línea Flonder, estos anzuelos que vienen pintados, ¿no? Sí. ¿Son para marcar el desgaste del anzuelo? ¿Cuándo es momento de reemplazarlo? Porque este anzuelo yo lo he comprado, bueno, lo he comprado para variar. Al negro, sí. Y se va perdiendo esta pintura que tiene. ¿Es para marcar el desgaste del anzuelo cuando es momento de reemplazarlo? No, no creo que sea para eso. Pero sí se ve más el desgaste en estos colores que en un color plateado o marrón. Lo que sí yo, insisto, a mí me es más cómodo desarmar un día antes de ir a pescar, desarmar las cuatro o cinco líneas que me gustan, desarmarlas y cambiar brazoladas y anzuelos, me es más cómodo, más efectivo. Y mucho mejor que llevar las líneas enrolladas del otro día, viejas, y con anzuelos quizás lastimados, oxidados. Por eso el anzuelo bueno tiene que estar impecable, es lo clave de la pesca, tiene que estar impecable. Y a veces pagamos determinada marca, el doble o el triple, entonces vos querés que llevas algo bueno. Cuando se desafila la punta, se desafila exactamente. En una época nosotros teníamos mustard, y empezaron a aparecer los cormoranes, me acuerdo, unos anzuelos que tenían esta forma, igual pero chiquito. Eran mortales. Vos lo veías y ya se clavaban en los dedos. Entonces pescábamos, pesca de vuelo era hermoso, pero se desafilaba enseguida. Se desafilaba enseguida. O sea, el mustard era otra cosa. No le estoy haciendo propaganda al mustard. Simplemente, cuando viene un señor acá al negocio, yo he hecho mucha gente, he hecho gente. ¿Cuántos minutos llevamos? Diez minutos. Yo he hecho mucha gente. Pero con respeto. Porque vienen y te dicen, tenés el anzuelo, sí. ¿Para qué? Para tal pesca, por ejemplo. Sí, tengo. ¿Y tenés otra marca? Sí, tengo acá. Saco la caja. ¿Y no tenés este? No, no tengo. ¿Y ya empiezan a buscar? ¿Y no tenés? No, no tengo. ¿Y qué nylon trabajas? No, no tengo esa marca. ¿Y vos querés un nylon? ¿Qué, qué, digamos? ¿Pero no tenés esta marca? Porque me dijeron no. Entonces, el argentino le da mucha más bola al tipo que está pescando al lado. Porque ese día sacó y le dijo, comprate nylon tanto y comprate... El tipo va ciego y no le da pelota al comerciante. Y yo hablo tres horas con el cliente. Y yo, ¿para qué le cuento todo? No le explico más nada porque terminan después diciéndome... Ayer vino uno y dice, ¿tenés vara? Le digo, sí. Bueno, quería una vara, es lo mejor que haga. La vara es lo mejor que haga. Le digo, no. Bueno, le digo, sí, sí, depende del gusto. La gente no quiere vara. Bueno, se terminó llevando una vara. En un momento yo dije, mi cerebro se detuvo, porque era muy pesado el comentario. Se detuvo y dije, no, se lo voy a vender. Porque era más difícil convencerlo que se iba a llevar un equipo viejo. Y yo lo tenía a la venta. Así que agarré y mi cerebro me ordenó y me dijo, vende. Hugo vendé y Hugo vendió. Pero la gente es así. Es difícil. Yo le digo, ¿cómo no complicarse? Vas al negocio, fíjate que te guste, que esté filoso, que tenga una buena forma, que sea fuerte y que tenga un precio accesible. Las marcas caras es para el que tiene dinero. El que tiene dinero yo no me meto. Si puede comprar lo mejor y mostrar la marca está barba. Pero para nosotros que vamos y gastamos lo mejor que hay que comprar, hacerlos que sean accesibles y cambiarlos seguidos. Bueno, espero que algo les haya servido. Recuerden, 2.0 para variada de río y variada de mar, 3.0, 4.0. Para variadita, 2.0. Y después he embarcado aquí en la costa, un 5.0. Si van en un barquito más grande, 6.0. Y después están los anzuelos más grandes. ¿De peje? Y el peje... Está bien, Gaby, me había olvidado. El peje, un 5.0 es un anzuelo para peje reyes de 15 centímetros. Más o menos, más o menos. Podés sacar uno grande con esto también. El 3.0 es el anzuelo que yo uso para pejar peje reyes de 300 gramos promedio. O sea que para 200 a 400 con 3.0, con número 3 de peje reyes está bárbaro. Si tenés duda algún día, recurrís al tutorial. Este, peje reyes de 200 a 400 gramos con un 3 anda bien. Si vas a una laguna privada y hay peje reyes grandes, metí en un 1. Un 2 mínimo, meté en un 1. Y si vas a andar y pejar a 10 de un kilo, metelo en un 1.0. ¿Listo? Gracias, Gaby.